Muy buenas a todos gordones, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde en el vídeo de hoy, para variar, os traigo un vídeo abriendo 100 paquetes de las distintas facciones del evento de facciones de Destiny 2. Vamos a abrir más de 30 paquetes de la nueva monarquía, más de 30 de la secta de guerra futura y más de 30 de la órbita muerta, y de hecho ya lo estaréis viendo de fondo, supongo. También, básicamente, este vídeo, además de para variar un poco, a ver si os mola este tipo de vídeos abriendo un montón de recompensas al mismo tiempo, es para que veáis un poco lo que os puede llegar a tocar abriendo un montón de engramas de estos de las distintas facciones, para saber si os merece a vosotros personalmente la pena farmear estos engramas, viendo las recompensas que terminan dándote al abrir un montón de estos. Yo, personalmente, no llegué a conseguirlo todo, ¿vale? Sé que hay mucha gente con suerte que solo con los 6 primeros engramas ya lo tienen todo. Vale, no creo que con los 6, 6, pero aún así hay gente con mucha suerte que consigue la armadura con, pues eso, con los 5 primeros ya puedes tener toda la armadura y lo hacen. Algunos tienen suerte, y me alegro por ellos. El caso es que veréis que hay algunas que no llevo a completar tras 30 engramas. Y, por cierto, hay un dato interesante, de hecho ya os lo comenté en el primer rally de facciones, pero quizás algunos no lo sepáis, y es que hay un límite de 30 engramas que podéis entregar a cada facción. Después de esos 30, lo que os recompensan son shaders. Pero bueno, como eran unos 90, teniendo en cuenta 30 de cada uno de los personajes que os quería subir para ver todas las recompensas, dije, pues vamos a farmear otros 10 y así llegamos a 100, ¿no? Que es un buen número, así redondeando. Y bueno, aquí de fondo ya estaréis viendo, pues, el resultado de las recompensas. No todo el vídeo va a ser comentado, por cierto, ahora os dejaré con el sonidito de las recompensas y alguna música de fondo, supongo alguna banda sonora guapa. Y ya me dejaréis en los comentarios si os mola este tipo de vídeos. Por cierto, también os recuerdo el sorteo que estoy haciendo en la cuenta de Instagram. De hecho, si no es hoy, mañana ya os mostraré el contenido de la caja que estoy sorteando. Básicamente hay un par de camisetas exclusivas de distintos videojuegos, algunas figuritas también de videojuegos, todo de videojuegos. Y bueno, como os digo, si no es hoy, mañana os comentaré lo que hay en la caja. Y de hecho, ya estamos creo que a 1.800 seguidores en la cuenta de Instagram. Y cuando llegue a 3.000, ya terminará el sorteo y enviaré la caja. Es internacional, con lo que todos podéis participar, ya sea desde México, de China, de donde sea. Y en cuanto termine, en cuanto llegue a 3.000, enviaré la caja donde tenga que llegar, ¿vale? Así que si queréis participar, simplemente seguidme en la cuenta de Instagram, la tendréis abajo en la descripción. Y en probablemente una semana o menos, ya tendremos los 3.000 y enviaré la caja. Por cierto, las recompensas van de Nueva Monarquía, Secta Guerra Futura, a Órbita Muerta, ¿vale? En caso de que queráis ver alguna en particular, pues podéis adelantar y ver que las... Más o menos a la mitad del vídeo estarán las de Secta Guerra Futura y al final las de Órbita Muerta, en caso que os interesen solo las de esas, ¿vale? Y también al final de cada uno de los opening dengramas, haré un review de todo lo que me ha tocado. Bueno, no voy a abrir todas las armas y eso porque realmente eso lo podéis hacer investigando los engramas y las recompensas que dan las facciones. Pero lo que sí que voy a hacer pronto es un vídeo analizando las mejores armas de facciones. Creo que eso os podría interesar y de hecho hay algunas que merecen mucho la pena analizar. Y si no es hoy, pronto tendréis un análisis de eso, probablemente, ¿vale? Me pondré a ello. Y bueno, ahora sí, guardianes, os voy a dejar con el resto del vídeo. Espero que os moleo. De hecho, ya me lo dejaréis en los comentarios si queréis más vídeos como este, abriendo un montón de recompensas de golpe. Y pues nada, disfrutadlo, guardianes. Volveremos a hablar al final del vídeo y pues eso, pasadlo bien. ¡Gracias! 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 La sexta guerra futura te da la bienvenida. ¡Gracias! La sexta guerra futura te da la bienvenida. ¡Gracias! 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 de Sumini? Pues claro que te interesa la supervivencia. ¿Y a quién no? ¡Gracias! 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 Y bueno, gracias guardianes espero que os haya gustado este vídeo y lo hayáis pasado bien suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!